¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Isidro! ¿Qué? ¡Isidro! ¡Un médico, carajo! ¡Auxilio! Acuérdate que la prioridad número uno es el cardenal. ¡Cuidado! ¡Santiago! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No digas eso! ¡No es un doctor! ¡Alguien venga! ¡No! No hay plazo que no se cumpla, Ignacio. ¡Ignacio! Mi jefa de seguridad, Danilo. Acaba de matar al hijo de Aurelio Casillas. Yo nunca le pegaré un plumazo a usted. ¡Cállate! ¡Cállese! ¡Pudre ché, señorita! ¡Cállate! 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 ¡Chinga tu madre! ¡Chinga la tuya! ¡Claro! ¡Ay, Dios! ¡A sangre fría! ¡Ay, ay, ay! ¡Chicos! ¡Qué locos! Todos nuestros muertos. No, pues que en paz descanse. Y los que faltaron. Y los que faltan. Faltaron mucho. Bueno, también, sí. Definitivamente. Ya uno ya no sabe ni cómo matarlo. Ya después de ver cómo lo mata. No, tú ni me digas que además tú, después de que te las repasas, vamos a decir, ¿no? Las matas a sangre fría, así como si nada. ¿Qué onda? Las mato de todas formas. ¡Ay, chiqueteta! Las mato con mi desprecio. Tenía que decir algo. Pero cuéntame si no es complicado porque al interpretar a este personaje que ama a una mujer y de pronto la tiene que asesinar, ¿no? No debe de ser fácil, Rafa. Sí, no debe de ser fácil. Pues definitivamente en este negocio tienes que tomar decisiones que a veces duelen, pero hay que hacerlas para mantenerte vivo. Pues sí, así es. Así es esto de la televisión, ¿verdad? Y de ese negocio. Así es este negocio. ¡Gracias!